Esta es la principal de las portadas digitales estatales el día de hoy, 10 de agosto del 2020 a las 7 am. La noticia al punto, 52.298 cifras de muertos en México por COVID-19. El AAM, coronavirus en México, acumula 52.298 defunciones en total. Popel Lab, Centro Fox celebra boda en Guanajuato pese a prohibiciones. Elementos de seguridad pública custodian el evento. El Correo, se queda una semana más el semáforo en color naranja. El Sol de Irapuato, vinculan a Proceso a El Marro. El Heraldo León, tras largo ayuno, regresa a misas presenciales. El Sol de León, las batallas de un enfermero. El Sol de Salamanca, vinculan a Proceso a El Marro. Zona Franca, deja de surtir Federación 6 vacunas a Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!